Gracias, el Grupo Educativo Madero tenemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía West y como siempre me da mucho gusto saludarlo, deseándole que tenga que esté teniendo un excelente ombliguito de semana y si en esos momentos usted ya está cenando o merendando, buen provecho. Mientras, yo le platico la temperatura que vamos a tener en estos momentos que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas que es de 24 grados con un cielo mayormente nublado, humedad en un 74%, presión barométrica de 1019 a 1020 milibares viento de componente este puede alcanzar rachas de 11 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada será de 22 grados, Ciudad Mante 20, Ciudad Victoria 19 Matamoros 18, Nuevo Laredo y Soto de la Marina 19 grados, Reynosa 18, Aldama 20 y para González la mínima será de 21 grados. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valles, temperatura mínima de esta noche es de 19 grados. El Banuito Amuin 20 Tamasopo 18 y Kilitra 19 para el norte de Veracruz en Panuco la mínima será de 20 grados Osulama 19 Pueblo Viejo 18 Tampico Alto 22 y Tempoal mínima de 19 grados. El amanecer lo esperamos en punto de las 6 con 56 minutos temperatura máxima que se registra para el día de mañana es de 28 grados mínima de 19 y amanecemos con un radiante sol. Mi nombre es Sofía Bueta me dio mucho gusto saludarlo, le deseo que tenga una excelente noche no me voy sin antes recordarle que los puedes seguir en todas nuestras redes sociales 10.1 El Poder de Tu Imagen así nos encuentra en cada una de ellas. Yo lo veo en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!